Manantial de Vida, la comunidad de Cristo que no se detiene. A 15 kilómetros del centro de San José, capital de Costa Rica, se encuentra San Pedro de Coronado. Esta es una comunidad que ha sido afectada por la pobreza y la delincuencia desde hace varios años. La drogadicción, el alcoholismo y la violencia familiar se han ido apoderando de esta comunidad en los últimos años. La difícil situación económica golpeó a muchas familias que cayeron en la extrema pobreza. En el año 2008, los pastores Maino y Katia fueron llamados a pastorear la Iglesia Manantial de Vida, ubicada en el corazón de este pueblo. Cuando llegamos a la Iglesia Manantial de Vida había una situación muy caótica en la parte física del lugar y en la parte espiritual. Teníamos que llegar con un corazón restaurador, sabiendo que había que trabajar muy duro en la vida de las personas. Había un promedio de 17 personas. Cuando llegamos nos encontramos con un lugar completamente deteriorado en lo que era su infraestructura. Definitivamente la fe de los hermanos se había agotado, se había cansado. Ellos habían abandonado el trabajo que se venía haciendo por años. El portón principal estaba completamente caído, se puede decir. El costado, lo que había eran unas láminas de zinc, podridas, herrumbradas, oxidadas. Inclusive el parqueo estaba completamente sucio. De allí sacamos 48 bolsas de basura. Había un búnker. Esto quiere decir una bodeguita pequeña donde venían los alcohólicos, venían los drogadictos. Y ahí se metían. Esa parte específica del parqueo se había vuelto una cueva de maleantes. Posteriormente que levantamos la fe de los hermanos comenzamos a trabajar en lo que era la infraestructura. Ya que ellos habían crecido, llegamos con una visión clara, una visión transparente. Y sobre todo un deseo muy ferviente de poder mejorar las cosas. Dios nos habló y entonces lo que hicimos fue tomar manos a la obra. 2009 Año de la preparación 2010 Inicio de trabajo en grupos de crecimiento Tenemos una visión basada en Mateo capítulo 28 donde el Señor dice Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hemos tomado una gran responsabilidad. Entendemos que el reino de los cielos sufre violencia. Por lo tanto nos hemos vuelto violentos también para evangelizar. Hoy tenemos una visión que es muy clara y es muy simple. Cuando el Señor Jesús mandó que hiciéramos discípulos, eso es lo que estamos haciendo. Hoy nuestra escalera del éxito es ganar, consolidar, disipular y enviar. Por lo tanto montamos una estructura dentro de la iglesia donde preparamos los hombres y mujeres que hemos ganado en Cristo. Los llevamos en un proceso de consolidación y luego de formación que dura aproximadamente entre ocho y un año de tiempo. Después de eso los mandamos a trabajar en grupos de crecimiento o células por cada una de las casas. Tenemos células para jóvenes, células para matrimonios y células para mujeres. En los siguientes dos años se comenzó a ver el fruto del trabajo en el crecimiento de la iglesia. Hoy enfrentamos un nuevo reto. No es casualidad, no estamos construyendo una etapa más dentro de la iglesia simplemente porque se nos ocurre. Es porque a través de todos estos años hemos ido ganando gente. Cuando llegamos al lugar solo habían 17 personas. Hoy tenemos una congregación entre niños y adultos aproximadamente de unas 170 a unas 180 personas. Donde hoy nuestro lugar colapsó. ¿Por qué colapsó? Porque hemos estado evangelizando, porque hemos estado ganando, porque nos hemos vuelto agresivos. Por lo tanto es lo que vamos a seguir haciendo. Seguir llevando un mensaje de esperanza y de salvación a aquellos que lo necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!